París Hilton, ella nada más vean un ejemplazo de belleza de mujer y que más adelante le voy a comentar, ella estuvo de visita aquí en México, precisamente en Guadalajara y en la Ciudad de México, pero se ve espectacular, luciendo obviamente la nueva colección de joyería de su marca Nice, esta marca Nice que obviamente también es para apoyar a la gente de escasos recursos que no tiene un tratamiento para el cáncer.